Bueno, ¿te quedarías solo una noche en un cementerio? Eh, no. Puede haber fantasmas, ¿no? Qué sé yo. Y por las dudas. En realidad uno le tiene que tener más miedo a los vivos que a los muertos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, lo cierto es que en Filadelfia hay un cementerio en donde se dice que además de tumbas, es un cementerio abandonado, hay fantasmas. Alguna vez ingresó a la lista de los monumentos históricos nacionales en los Estados Unidos. Pero el abandono y la firme sospecha de que supuestos fantasmas habitan este antiguo cementerio lo dejaron librado a su propia suerte. Este cementerio memorial fue inaugurado el 26 de marzo de 1855, alejado del casco urbano de Filadelfia. Durante muchos años fue utilizado como zona de esparcimiento y hasta para hacer ejercicios. Pero a la falta de cuidados se le sumaron las presuntas apariciones que terminaron por ahuyentar a sus últimos visitantes. Entre los panteones vieron imágenes desplazarse y los rumores terminaron por hacer de este lugar un verdadero cementerio fantasma. Después llegaría el vandalismo y a pesar de que este lugar está considerado uno de los monumentos históricos de los Estados Unidos, cerró sus puertas definitivamente en el año 2010.